Capítulo 5. Adrien. La vio abrir los ojos y retroceder, avergonzada. Revolvió el cabello de Marinette y antes de abrir la puerta señaló a la pequeña criatura rosada que ahora estaba sobre el hombro de la chica. Deja descansar a tus linda amiga. Trataré de ganar tiempo hasta lo que mi Miraculous me permita, le arrojó la llave. No tardes, cariño. Marinette agarró con suerte la llave, Cat Noir notó que el rostro de su compañera estaba colorado debido a sus últimas palabras. Le guiñó un ojo y antes de salir al ataque cerró la puerta. En su anillo le quedaban dos garras y no creía aguantar mucho más, pero aún así debía continuar. No podía dejar que ese akuma se saliera con la suya. Se escondió detrás de una pared. En ninguna charla con Ladybug había surgido la duda sobre el origen de los akumas, hacían su trabajo sin reprochar. Transformó su bastón en dos y con ellos atacó a una sabrina transformada en una gran reina quien reclamaba que había llegado el momento que todo la obedecieran. No era un akuma difícil de combatir, pero estaba agotado. No veía la hora de que su Ladybug saliera de aquella sala y terminase con todo. Cuando estuvo a punto de saltar desde una gran distancia, su Miraculous comenzó a sonar y se transformó al instante y no le dio tiempo a aterrizar correctamente como Cat Noir. Rodó por el suelo y con rapidez se escondió detrás de otra pared. Ahogó un grito al tocar sus piernas, le dolía demasiado. Marinette. Me ha dicho linda. Exclamó Tiki revoloteando por todos lados. Sí, sí, lo escuché también, pero por favor, debe recuperarte lo más rápido posible. Exclamó caminando de un lado al otro de la habitación. Bye, Marinette. Deberías escucharlo mejor. Tiki, vuelve a tus sentidos. Dijo preocupada. Lo siento, necesito galletitas. Bye. Marinette se llevó la palma de su mano a su frente. Espérame aquí. ¿Dónde conseguiré un paquete de galletas en la biblioteca? Abrió la puerta despacio. Sabrina se había transformado en una reina y ahora lo único que hacía era estar sentada en un trono y darle tareas a Chloé. Marinette sonrió. Si ella seguía de esa forma, podría ganar más tiempo y buscar comida para Tiki. Mientras corría por el segundo piso, vio a Adrien tras una pared, adolorido. Se detuvo, sintió la necesidad de saltar hasta el primer piso y ayudarlo, pero ahora no podía hacer eso. Cuando todo terminara se encargaría apropiadamente de él. Bajó hasta el primer piso por las escaleras y se escabulló tras una estantería, en una de las mesas vio un paquete de galletas. Agradeció a aquel anónimo estudiante que tuvo hambre y las dejó allí antes de salir corriendo. A puntas de pie se acercó hacia el paquete y cuando lo tuvo en sus manos se dirigió hacia el depósito. Con esto debería ser suficiente, ¿cierto? Le dijo a Tiki mientras intentaba recuperar el aliento. Muchas gracias, Marinette. Daré lo mejor de mí. Cuando Tiki estuvo satisfecha, Marinette logró transformarse en Ladyborg. Salió de la habitación y saltó hasta donde estaba la cuma. Oh, Ladyborg. ¿Qué me harás? Haz mi tarea. Exclamó señalándola. Marinette sonrió. Aquella hoja donde estaba el trabajo práctico, si lo rompía podría purificar a la cuma. La joven se arrodilló ante ella. Mi querida reina, sería un placer transferir todos mis conocimientos en ese trabajo práctico, dijo y ante la expresión de agrado en la supuesta Sabrina, tomó el papel y lo rompió en dos trozos. Tomó su estuche de mariquita y lo hizo girar. Cuando la cuma entró en él y se purificó observó satisfecha a una Sabrina totalmente diferente que no podía explicarle la situación a su amiga Chloe. Recordó a Adrien y corrió hacia donde se hallaba. El chico estaba tratando de pararse de pie, pero aún con las manos apoyadas contra la pared no podía. ¡Adrien! Exclamó y tapó su boca al darse cuenta que lo había llamado. Miró a su alrededor, todos habían huido. Marinette, digo, Ladyborg. ¿Qué te sucedió? Le preguntó examinándolo con la mirada. No es nada, tan solo un rasguño. Adrien trató de dar un paso y gimió. Alzó la vista hacia ella. No es nada, lo juro. Siéntate, déjame verte, se acercó hacia él. Arremangó su pantalón, sus piernas estaban hinchadas, de un tono bordeaux. ¡Adrien, mira cómo estás! ¿Cómo que no es nada? Exclamó preocupada. Te llevaré ahora mismo al hospital. No necesitas hacerlo. ¡Adrien! Dijo tomándolo del brazo. ¡Suelta mi Marinette! Exclamó. Adrien traía el ceño fruncido, y no dejaba de respirar de forma entrecortada, como si hubiese corrido una maratón. No, no quiero verte más. El corazón de la chica se detuvo por un minuto. ¿Qué? Sonrió de forma nerviosa. ¿Qué dices, Adrien? Somos compañeros de clase. Tan solo, vete, la interrumpió. Ya vendrá Chloe por mí, así que vete. Capítulo 6 Adrien Ladywood continuaba a su lado, pero Adrien había escondido su rostro tras sus brazos. Le dolía tanto por dentro porque la haría llorar, pero por fuera estaba lleno de furia. Una voz apareció en su mente. Ah, es tan frustrante, las amas de todas las formas y ella solo prefiere a Adrien. ¿Qué es peor? No tener identidad o que ella solo ame a uno de los dos. ¿Qué es peor, Adrien? Le temblaban las manos y sentía como si se fuese a caer en un profundo sueño. Se abalanzó como un niño pequeño hacia Ladybug y se aferró a ella. Aquella voz, no era la primera vez que la escuchaba, y la atormentaba tanto que hasta aparecía en sus pesadillas. Adrien, dijo sorprendida al tener a su chico entre sus brazos. ¿Por qué ahora? Cuando ella le devolvió el abrazo, cuando lo acobijó, esa voz desapareció. Adrien se dio el gusto de cerrar los ojos, pero cuando lo hizo quedó profundamente dormido. Había olvidado lo magnífico que era dormir sin esa voz susurrándole. Al despertarse, dio un respingo al ver una habitación blanca. Recorrió con la mirada todos los objetos, estaba en una sala de hospital. Encontró a Marinette sentada a su lado, observándolo. De vez en cuando apartaba su mirada y con sus dedos rozaba sus ojos, como si estuviese impidiendo que las lágrimas saliesen. ¿Sé cómo te encuentras? Le preguntó ella. Estoy bien, ¿qué dijeron los doctores? De milagro que no te has quebrado. Solo tienes que hacer reposo y tomar algunos medicamentos. Mi padre, Adrien se reincorporó para ver hacia la puerta, pero no había nadie. No vino. La chica que te cuida, tú, secretaria. Ella no puede venir tampoco, le informó Marinette mirando hacia el suelo. Tomó su bolso y se levantó. Debería irme, de todas formas, no soy una visita deseada, ¿cierto? La joven sonríe y cuando se dio vuelta para caminar hacia la puerta, esa sonrisa se desvaneció. Marinette. Se quedó completamente solo. Un ruido chillón formó parte del sonido, pero tardó en reconocer que todo era parte de su mente. ¿Ve lo que haces? La lástima siendo Adrien, eso es lo único que haces. Ah, pero si te convirtieras en uno de mis súbditos, ella sería toda tuya y solo existirías tú, Cadnoir. No sé quién eres. Adrien se tapó los oídos y cerró los ojos. Por favor, cállate y vete. Déjame en paz. Eres el más difícil de todos, nunca escucharás ninguna de mis palabras, ¿será porque tienes ese talento? Quizás porque sin Cadnoir, no eres nadie. Basta. Gritó y una enfermera acudió a la habitación. ¿Qué sucede? ¿Te sientes mal? Le preguntó revisándolo. No, estoy bien, lo siento. Si pasa algo me avisas, sí. Le aclaró con una sonrisa. Marinette. En el ascensor del hospital era el centro de atención, porque no había podido ocultar sus lágrimas por mucho tiempo. Por primera vez quería ir con Cadnoir y que él la abrazara de esa forma como lo había hecho hoy, pero cuando lo buscó con la mirada como una civil, no lo encontró. No encontraba a ese gato tonto. Llamó a Ale y le pidió que viniese, su amiga llegó en poco tiempo y abrió la puerta de su habitación como si fuera una gran explosión. Se lanzó sobre la joven de ojos claros y la abrazó. Ay, ¿qué pasó Marinette? ¿Por qué te ves tan mal? Dijo acomodando el cabello de Marinette y sentándose a su lado en la cama. Cuéntame, lento y claro. Adrien me odia. Alia, él me odia, gritó desplomándose en la cama y llorando. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Qué te ha dicho? Marinette esforzó la voz para imitar la de Adrien. Vete. Ya vendrá Chloe por mí. Pataleó en la cama. No quería ir nunca más al instituto, ni hablar de verlo en la calle. Quiero morir. Alia la empujó de la cama y la hizo caer al suelo. La otra chica la miró sin respuesta, con los ojos bien abiertos, sorprendida de cómo había reaccionado su mejor amiga. Arj. Si siempre ha sido bueno contigo. ¿Por qué ahora te diría esas cosas? Marinette, ¿no crees que te estás imaginando todo? Es verdad. Él se lastimó y fui a ayudarlo, y me dijo esas cosas. ¿Dónde está el bastardo que le hizo esto a mi amiga? Exclamó Alia remangándose las mangas y frunciendo el ceño. Alia, no es un bastardo. No sé, no sé por qué me dijo esas cosas horribles. Marinette comenzó a llorar de nuevo. Tomó una de sus almohadas y la apretó contra su pecho. Ahora debe estar en el hospital, lo dejé solo, está solito, Alia. Solito. ¿Así que está solito? Con más razón, debemos visitarlo y preguntarle por qué te dijo eso. ¿Qué le hiciste para que te tratara de esa forma? No, no puedes. Sería vergonzoso, no, no quiero que vayamos de nuevo. Alia se mostró pensativa. Bye, bye, Marinette. Está bien, iré yo sola a verlo. No, llamaré a Nino para que no se vea tan sospechoso. Pero tú te quedas aquí, eh. Nada de matarte o empezar a engordar. ¿De acuerdo? La reprochó Alia mientras tomaba su bolso y se iba de la habitación. Ese sí. Gracias Alia. Te amo. Dile eso a Adrien. Exclamó y cerró la puerta. Cuando su invitada se fue, se sentó en su escritorio y escribió en su diario todos sus sentimientos. Pensó que como los egipcios dejaban sus huellas, ella también lo hacía, pero no podía dejarlo marcado en una pared. Quiso arrojarse por la ventana al encontrarse con la idea de que quizás personas del futuro podrían leerlo, en un museo, frente a todos, quizás hasta el mismísimo Adrien de Viejo. Arroj. Exclamó y dejó caer su cabeza sobre la mesa.